Continuando con la práctica de la función sí, en este caso nos mencionan que debemos asignar una nota de 5 puntos adicionales a las personas que tengan menos de 4 fallas. Bueno, vamos a empezar seleccionando los datos, dándole clic en datos, filtro para que nos ponga las pestañas de filtro. Vamos a escribir igual sí, abrimos paréntesis y que vamos a decir, bueno, si las fallas son menos de 4, punto y coma. Acá entonces en valor sí verdadero vamos a poner un 5, pero sin comillas y en caso contrario vamos a escribir un 0 porque no se le va a dar premio a esa persona. Pulsamos Enter, bueno, cerramos paréntesis obviamente, pulsamos Enter y luego de pulsar Enter seleccionamos de nuevo la celda y damos doble clic en la parte inferior derecha de la celda para que nos la copie o nos la extienda. Ahora, pensemos lo siguiente, ¿qué tal si ya tuviéramos unas notas de estos estudiantes? Por ejemplo, este sacó 4, 3, este un 4, este un 3. Vamos a inventarnos valores aleatorios de notas para esos estudiantes. Entonces lo voy a hacer con una función que se llama aleatorio entre y voy a inventarme notas entre 2 y 5. Suponiendo que la persona también ya tuviera unas notas entre 2 y 5. Y pensemos que vamos a poner solo notas así como números enteros, entonces a esta persona le va a poner un 4. Y pensemos que en esta nota definitiva queremos tener entonces el valor total. Podemos hacerlo con la suma más este, más este valor y tenemos entonces la nota definitiva que la persona sacaría dado que ya pusimos la nota premio. Ahora, si quisiéramos, sin necesidad de hacer esta nota premio, suponiendo que voy a borrar esto. Y en esta nota voy a dejar nota premio más nota. De una vez quiero que me salga ese resultado, entonces acá en la función sí lo que voy a hacer es que si el número de fallas es menor a 4, voy a escribir entonces en valor sí verdadero, voy a hacer que me ponga un 5 más la nota que está acá. Y en caso contrario, o sea, valor sí falso, voy a decir que me pongo un 0 más la nota que está acá. De esta manera ya obtengo definitivamente en la misma celda la nota premio más la nota que ya tenía el estudiante. Nótese que probablemente a ustedes estos resultados les aparecen de forma diferente estas notas porque las pusimos de manera aleatoria. Bueno, espero que este video les haya sido muy útil. Los invito a ver la secuencia de videos que aparece en la descripción de este video. Además, otra lista de videos que ya he creado con mucho tiempo de antelación y en los que explico estos mismos temas de pronto con otros ejercicios y de una forma quizás más detallada. Muchas gracias y los invito a suscribirse. Gracias. Gracias.